¿Qué es esto Rodney? Dios Rodney estoy triste wey ya me tardan 40 horas en abrir cada vídeo Rodney noche de terror dale dale Es más te tengo retos mega imposibles puedes decir melón, cajón, burro cuatro veces pero rápido El segundo reto es saber si puedes decir la letra o cuatro veces con la boca cerrada Melón, cajón, burro, melón, cajón, burro, melón, cajón, burro, melón, cajón, burro Hago que para festejar tu cumpleaños hagas un concurso de venidas el que ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué te vamos a jugar? René y sabías que si le haces como si tuvieras un salero en la mano y te echas sal en la boca se siente salada la boca ¿En serio? A ver No No sé qué nada Los motos se preguntan si me pudieran ayudar a que les den su paypal Tanto que ayer en la noche me estaba chingando una burra Y en eso mi tío entra y me vio chingándome a la burra Mi tío le iba a decir a mi jefa pero había un machete Y lo macheteé como unas 50 veces Gigi Ya está, mames, eres tan maniático, qué pedo Verdad no te quería decir pero yo hice un pacto satánico para que te volvieras famoso amor Gigi Solo tuve que sacrificar 20 niños pero eran chapanecos Me costaron 10 paros cada uno bien baratos pero valió la pena para verte feliz bro Gigi René ayer me oriné por tu casa y me chaqueteé viendo un video de mi maestra Lana Roades que puse en tus computadoras René soñé que Peluche nos mataba a ti y a mí pero luego tú revivías y lo matabas a puras cogidas Oh, qué pedo Mi amor ya entré a la escuela y ya estoy planeando a quienes voy a matar en mi próxima balacera Gigi No, no digas papá, no digas porque puedes no tener problemas papá Sí, ahí, fuera de broma, sí se pudo haber metido en problemas ese niño pendejo Eso no, no lo digas a cabrón, si no manches, no Eso está mal papá Papá, eso está mal